Saludos amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un unboxing del punto de acceso inalámbrico de TP-Link modelo TLWA701ND para que nos sirve uno de estos, nos puede servir para extender el rango de alcance de nuestra red inalámbrica en el caso de que tengamos lugares donde no hay buena señal aunque también nos sirve para poder conectar digamos nuestro Xbox que no tiene conexión inalámbrica obvio podemos conectar nuestros dispositivos electrónicos, también podemos conectar nuestra computadora por medio del cable Ethernet en la parte trasera, pues aquí vemos el botón de Power, la energía el puerto Ethernet que es Power over Ethernet el botón de reiniciar y bueno aquí vemos nuestras características ¿Qué hace el producto? y bueno vamos a ver lo que es el unboxing ya después en otro video les traeré como configurarlo, como conectarlo vamos a abrirla y vamos a ver que tiene su disco de instalación su póliza de garantía el manual que vemos que está en español la licencia de GNU la licencia de GNU tenemos un adaptador de Power over Ethernet para el LAN aquí tenemos una cámara web que solo tiene Ethernet podemos conectarlo al cargador tenemos un cablecito de Ethernet y aquí vemos que está el anuadem en estas bolsitas superlisitas vamos a abrirlo vamos a abrirlo y tarán aquí tenemos dice que es una antena desmontable tanto para recibir como para enviar señal si vemos aquí rápidamente en la parte lateral de la caja vemos que nos puede servir se ve bien como para enlazar nuestra consola de videojuegos al en la red wifi expansor de rango y como puente inalámbrico entre dos redes conectar dos redes conectar dos redes pero bueno que más tiene en la caja productos relacionados bueno aquí nos dice que contiene la caja efectivamente contiene el modem adaptar dos de corriente adaptar dos de corriente adaptar dos de corriente inyector de alimentación este es el inyector de alimentación cable rj45 guía de instalación rápida efectivamente y el cd lo que le faltó pues la póliza y la licencia pero bueno y eso es lo de mí así que bueno este fue el unboxing del monitor del monitor del adaptador inalámbrico TP-Link punto de acceso punto de acceso WTWA710ND gracias por verme suscríbanse manita arriba y pues que tengan un bonito día